Ante el llamado a huelga para este lunes 24, las calles de San Francisco de Macorís fueron militarizadas, mientras que el sector comercial mantiene su actitud de abrir las puertas de los negocios, en tanto que en el Parque Duarte de esta ciudad del Jaya, fueron convocados por comerciantes, organizaciones civiles, entre otros los ciudadanos, para manifestarse en contra de la huelga. Esta es la ciudad, esta es una ciudad pujante, que está en crecimiento sostenible, entonces nosotros ya estamos cansados, no podemos permitir que esto siga pasando, nosotros nos estamos encoderando como empresarios para que no suceda. Desde ahí a todos los sectores de San Francisco de Macorís para recorrer sus calles y para llamar a la población a que se mantenga en sus casas, a que los pequeños comerciantes, los empresarios, los chiriperos, los trabajadores, los centros educativos, pues se sumen a esta jornada huelgaria. Pese a estas acciones, los convocantes mantienen el llamado, que iniciará a las 6 de la mañana. Bueno, ustedes pudieron observar cómo está la situación en San Francisco de Macorís, uno de los lugares donde históricamente siempre que se producen huelgas o algún tipo de protesta, ocurren mayores hechos lamentables, ocurren mayores revueltas, pero además de San Francisco de Macorís en Santiago. Allí fueron enviados 3,000 agentes a las calles por este llamado a huelga para mañana 24 de abril, como bien resaltaba Alberto Caminero, es un aniversario de la revuelta del 24 de abril, de la guerra de abril de 1965, y esto puede generar todavía algún tipo de emoción entre las personas, porque estamos hablando de un evento que ocurrió no hace demasiados años, apenas 58 años, y esto puede generar emociones y desbordar las pasiones de los ciudadanos. En tanto que la gobernadora Rosa Santos garantizó que se pondrá en marcha un corredor que va desde la salida del aeropuerto internacional del Cibao a las diferentes vías que bordean la terminal aérea, esto para garantizar que los empleados lleguen a sus puntos de trabajo, porque hasta el momento las jornadas laborales se mantienen. Recordar que el llamado a huelga lo hace la coalición de grupos populares de la región del Cibao, en demanda de construcción de carreteras, asfaltado por distintas zonas, el alto costo de la vida, los medicamentos, los precios elevados de los combustibles, exigen además un sistema de ARS y AFP más equitativos, aumentos de salarios para los empleados públicos y que no se privatice el agua. Como ustedes pudieron observar, ya han sido militarizadas zonas calientes de las 14 provincias del Cibao, entre ellas está para participar de lo que se ha denominado el Plan Hurón, por parte del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, las zonas de Navarrete, Licea y Almedio en Santiago y Bonao.